La médico intensivista Tamara Contreras, originaria de los Palacios y Villafranca y profesional del Hospital Mateo Orfila de Mao, inició hace algunas semanas una recogida de firmas en chains.org, no podemos más, alertando sobre el riesgo que tienen para los pacientes las jornadas médicas de 24 horas seguidas y solicitando acabar con este tipo de guardias. Más de 100.000 adhesiones se han sumado ya a esta iniciativa y estas firmas eran entregadas por Tamara Contreras esta mañana en el Ministerio de Sanidad, donde además ha sido recibida presencialmente por la ministra de Sanidad, Mónica García. En este encuentro, Contreras ha trasladado a la ministra la necesidad de buscar alternativas para que los médicos puedan contar con descansos adecuados. El actual sistema de guardias médicas de 24 horas vigente en este país desde hace más de 50 años contempla un trabajo continuado del facultativo desde las 8 de la mañana en la que entra a trabajar hasta la misma hora del día siguiente en la que sale de la guardia y disfruta de una jornada de descanso. Según la médica intensivista de los Palacios y Villafranca, estas guardias generan mucho estrés, bajas laborales y el llamado síndrome del quemado entre los profesionales. Además, se está provocando que los egresados de las facultades opten por no elegir las especialidades médicas con guardias o se vayan a trabajar a la sanidad privada o al extranjero, situación que a la larga puede crear un verdadero problema asistencial.